Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en y ve y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Le hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en y ve y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela, tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos, algo malo es cierto extraño Siéntete mejor, no te va a meter en gaño Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Cha-cha-cha, ra-ta-ta-ta Va para tu casa y a veces no estabas Prima que era mala, con lo bueno me quedabas Son incontables las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué, pero yo sí lo sabía Es lo único que podía sanar toda la herida Baby ya lo sé, tú lo sabes todavía